Mujeres, mujeres, hombres salen, marcador, cuatro, tres, favor, verde. Pues creo que ya pasé por la mala racha, me quedé sin colchón, no entrenaba, pero espero que ahora sí ya se acabe esta mala racha que tengo. Última jugada, dale, y termina, fuera, vámonos, entran hombres. Me estoy amarando en los zapatos y de repente siento que me da un balón en la cara. Bien, cuidado, cuidado, juegue, dale, dale, doctor. Me dio en la nariz, en esta parte de aquí de la cara, cuando me levanto, ya sentí el balonazo aquí, me mareé, me caí. Doctor, dale, 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 dale. Por eso deben de poner atención todos, miren, ya ven, le doy la espalda a la cancha, al balón, miren lo que pasa. Vamos a levantarte, me dice si te mareas. ¿Vale? ¡Mujeres! 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 ¡Dale, dale! ¡Ya pues ya la vi! ¡Mujeres! Mis compañeros están diciendo que una limpia porque desde que llegué aquí me han pasado varias cosas, primero sin quedarme sin colchón, la intoxicación, enfermarme. Estuve amonestada por lo mismo que no entrené y ni hice nada toda la semana, este, y hoy me dan otro balonazo. ¿Puedo integrarme? Gracias. Yo creo que sí, me vamos a hacer una limpia a ver qué pasa. No, 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 no